Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red que nos vamos a hacer una margarita, la margarita roja a ver si os gusta, ya veréis jugo de limón, un poquito plas sal en otro plato bueno ya sabéis, para ribetear o escarchar, como siempre ahí echamos un poquito por ahí vamos a ribetear la mitad del vaso vale, para el que quiera beber por el lado con sal y el que no quiera beber con sal pues lo tiene limpio también, vale venga por ahí, ribeteamos la mitad del vaso ahí, le damos un poquito y ya lo tenemos ribeteado de acuerdo, muy sencillito veis, por este lado con sal y por este lado limpio en el vaso de la coctelera venga, unos hielos ahí y vamos a empezar que nos lleva un jarabe de azúcar que nos lleva un cuarto de onza que son 7,5 mililitros un poquito de jarabe de azúcar jugo de lima nos lleva tres cuartos de onza que son 22,5 mililitros 22,5 hay un jugo de naranja nos lleva tres cuartos de onza que son 22,5 mililitros un juguito de naranja ahora nos lleva un campari un amargo que nos lleva ¿cuánto nos lleva? un cuarto de onza que son 7,5 mililitros un poquito un cuarto de onza 7,5 mililitros de triple seco tres cuartos de onza que son 22,5 de triple seco o un licor de naranja tequila blanco un tequila blanco nos lleva onza y media que son 45 mililitros de tequila blanco onza y media ahí 45 mililitros bueno pues ya lo tenemos ahí vamos a limpiar un poquito por aquí dos limpios dos barba en inglés cerramos coctelera vamos a cerrarla y la vamos a agitar venga ahí lo tenemos mirar que color más bonito mirá echamos unos hielos le voy a echar de momento tres yo creo que no va a necesitar más con tres hielitos yo creo que lo apaño y si no le echo uno más a ver filtramos la mezcla tener cuidado de no estropear el ribeteado ahí va perfecto mirar otra cosa más bonita lo decoramos con una rodaja de naranja ¿de acuerdo? le metéis ahí una rodajita de naranja y lo dejamos así ahí tenéis la margarita roja espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo que seáis muy felices chao no 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 no